Hola, hola bellezones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal de YouTube de Potigels. Hoy vengo a traeros un vídeo un poco especial porque os voy a hablar de mi escuela de maquillaje. Durante todo este año escolar he estado estudiando maquillaje para cine y televisión en Cazcarra. Ahora he terminado por fin el curso y me han dado el título y os quería hablar de mi experiencia en Cazcarra, como ha sido, me hablasteis a través de redes sociales cuando os publiqué un vídeo que os voy a dejar por aquí hablando de los productos de Tenimits, que son los productos que venden en Cazcarra y me preguntasteis por la cajita de comentarios y demás que por favor que os hiciera un vídeo hablando de cómo eran los cursos, de cuál había sido mi experiencia. Así que como me lo pedisteis aquí está el vídeo y espero que os sea útil y que os guste. Lo primero que os tengo que decir es que me encanta el maquillaje y ya hace como 10 años o 12 intenté estudiar maquillaje pero en ese momento yo tenía que costearme todos mis gastos, tenía que trabajar, tenía que estudiar al mismo tiempo y pagármelo yo y la verdad es que un curso de maquillaje que me costaba como 3.000 euros más 2 o 3.000 euros más de material para mí me resultaba imposible poder llegar a pagar eso y no pude estudiar maquillaje en ese momento porque era imposible para mi economía. Lo que hice fue me dediqué a otras cosas, estudié otras cosas y siempre me había quedado ahí como esa espinita de estudiar maquillaje. Hasta que hace un año más o menos, que es cuando empecé el curso, me enteré que Cazcarra tenía la posibilidad de estudiar online algunos cursos que tienen en la escuela. Prácticamente todos los cursos, no todos, pero yo diría que un 70-80% de los cursos se pueden estudiar online. Excepto peluquería y alguno más estética y alguno más así, el resto sí que se pueden estudiar online hoy en día. Gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, que por suerte nos lo permite, pues podemos hacer este tipo de cursos online, cosa que antiguamente no se podía. Normalmente no hay muchas escuelas que permitan hacer cursos online y sobre todo tuve muchas dudas de estudiar maquillaje online porque ya sabéis que el maquillaje es algo muy práctico, que requiere de mucha práctica y tenía miedo de no conseguir tener las habilidades que se tienen cuando vas a la escuela. Sin embargo, después de haber hecho el curso, os tengo que decir que mi sensación es todo lo contrario que la sensación que tenía antes de empezarlo por diversos motivos que ahora os explicaré. En primer lugar deciros que en Cazcarra podéis estudiar maquillaje de cine y televisión, que es el que estudié yo, maquillaje social, maquillaje de espectáculo y teatro y maquillaje de caracterización y prótesis. Tenéis varios cursos a elegir, os dejaré abajo en la cajita de información el enlace a todos los cursos que tiene Cazcarra online. Aparte, evidentemente ya sabéis que es una academia y que podéis estudiar en presencial, pero yo os voy a hablar de mi experiencia que es la de los cursos online. Como os iba diciendo, yo estudié maquillaje para cine y televisión y mi mayor miedo era que desde casa no pudiera aprender tanto como se aprende en vivo. Sin embargo, os tengo que decir que tenéis todas las clases colgadas en un campus online, donde tenéis todas las clases en PowerPoint, en vídeo, con fotografías, tenéis muchos ejemplos, todo está muy bien explicado, todo viene con fotos... En fin, tenéis todo el material ahí, pero además una de las cosas que más me gustó del curso respecto a los cursos en vivo, es que los cursos en vivo, en primer lugar, estás en una clase con más alumnos, que podrán ser pocos, muchos, pero son más alumnos, y luego aparte está el profesor que os explica a todos. ¿Qué pasa? Si no estás atento al 100% de las clases, estás escuchando todo el tiempo, no te distraes con nada y te enteras de todo, pues estás súper bien. Pero eso no suele pasar, normalmente en clases siempre nos distraemos más, uno nos distrae, el otro nos distrae, en cambio en tu casa estás solo, delante del ordenador, no te distrae nadie, te puedes concentrar mucho más, pero lo que me parece más positivo de todo, es que todo el temario lo puedes estudiar una vez, dos veces, tres veces, diez veces, está ahí. Incluso veo muy positivo el tema de los vídeos, porque los vídeos que hay dentro del campus online están ahí, los veis de cerca, los veis con zoom, veis exactamente la técnica que hace el profesor, y lo que es más importante, podéis ver una, diez veces, veinte veces o treinta veces el vídeo, hasta que se os queda memorizada la técnica y la aprendéis. En clases en vivo eso no sucede, tenéis que aprenderlo a la primera cuando lo explica el profesor, y la ventaja que sí que hay es que cuando hacéis vuestros la práctica, si el profesor está delante, pues os puede ir corrigiendo, cosa que a distancia es más difícil. La técnica que utiliza Cazcarra para hacer los cursos a distancia me gusta mucho, porque ellos lo que hacen es que te van pidiendo trabajos a lo largo del curso, que si no apruebas todos los trabajos no pueden darte el título, no te lo dan, así que eso me parece muy positivo, que tengas que aprobarlo todo absolutamente, y luego aparte de eso, lo que también me gustó es que todos los trabajos los tienes que entregar, o bien con fotografías, algunos con el paso a paso de lo que has hecho, y luego otros los tienes que entregar en vídeo. Entonces al tener que entregar el material en vídeo, el profesor ya te ve y ve cómo lo haces, qué técnica utilizas, qué colores utilizas, cómo difuminas, en fin, lo ve todo, y si te estás equivocando en algo, te corrige y te obliga a repetir ese trabajo, con lo cual siempre vas a tener esa práctica prácticamente igual que si vas a una escuela, porque te obligan a hacerlo en tu casa. La parte negativa de todo esto es que por una parte tienes que saber grabar en vídeo, tienes que tener alguna cámara, tienes que saber editar un poquito el vídeo para que ocupe lo menos posible y poderlo enviar a la escuela, tienes que saber unas mínimas nociones de vídeo y tener una cámara de vídeo, aunque sea sencilla de una cámara de fotos, pero una cámara de vídeo mínima y alguna luz que ilumine bastante bien. Luego tienes que editar los vídeos y tienes más trabajo a distancia que allí en vivo. Esa es la gran diferencia que he visto. Que por una parte tienes que estudiártelo todo tú y por otra parte tienes que trabajarte más los vídeos y los trabajos cuestan más tiempo de hacer porque no tienes al profesor al lado. Evidentemente también, como no tienes en ese momento a una persona que esté a tu lado y que te esté corrigiendo, si te estás equivocando en el trabajo, vas a terminar ese trabajo hasta el final con todas las horas que eso supone y luego vas a enviarle el trabajo al profesor, el profesor verá el error y te hará repetirlo todo otra vez de nuevo. La parte positiva que sí que me gusta es que los profesores son súper súper amables, de verdad os lo digo, son súper atentos, cualquier cosa que necesitéis le preguntáis, os va a contestar, os ayudan lo máximo posible. Entonces sí que es verdad que normalmente un trabajo, cuando te lo corrigen, te dicen todo, 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 todo lo que fallas y normalmente a la segunda vez que lo haces ya lo haces bien. Así que esa es la parte positiva que me llevo en ese sentido. Pero por otra parte os tengo que decir que la parte negativa de tener que tener una cámara, de editar el vídeo, pues bueno, no todo el mundo sabe o tiene esa facilidad a la hora de poder utilizar una cámara o ponerse delante de una cámara y grabar. Y ahora lo que os iba a decir es que la parte del tema de grabación de vídeo sí que es una parte que la veo un poquito negativa porque no solamente es el tema de que domines la grabación de vídeo, sino que además para hacer todos tus trabajos necesitas un modelo, una persona que te ayude. Desde aquí mando un millón de besos y muchísimas gracias tanto a Ruth del blog de Mi Lady Makeup y a Jasna del blog de Fiebre de Colores porque las dos me han ayudado muchísimo en todos los trabajos que he hecho para la escuela y sin ellas no hubiera llegado hasta aquí, hasta tener el título. Han tenido muchísima paciencia, se han pasado días enteros en mi casa, grabando y solamente para ayudarme a probar los trabajos. Así que desde aquí os mando un millón de gracias. Otra cosa positiva que tengo que decir de Cazcarra es que hay algunas escuelas que aparte del curso de maquillaje que tenéis que pagar os obligan a coger un kit de productos de maquillaje que suelen costar también otros mil y pico o dos mil y pico de euros dependiendo del kit y en esta escuela no. En Cazcarra lo primero que me preguntaron es si yo tenía maquillaje, si tenía ya mi kit, yo dije que sí, que yo ya tenía mucho maquillaje por el tema del blog y por temas de que yo ya tenía de por sí bastante maquillaje. Entonces les dije que yo no necesitaba el kit, no me dieron ningún problema, no me han dado ningún problema tampoco por grabar vídeos con diferentes brochas que no son de la escuela, con diferentes maquillajes. Lo único que se han fijado es en el resultado final y en la técnica que yo utilizaba, en lo demás en nada. Sí que es verdad que me pasé un día por la escuela, como os conté en el vídeo que os he dejado antes, porque necesitaba comprar algunas cosas que no tenía y que necesitaba tenerlas y decidí comprarlas en la escuela porque me parecían mejores que en otros sitios, pero lo hice voluntariamente y porque quise. Además también os tengo que decir que cuando estuve en la escuela el trato que me dieron no es que fuera fenomenal, es que fue exquisito, me trataron súper bien, llegué allí, les dije que era alumna de la escuela online y me trataron muy muy bien, incluso me regalaron una paleta de sombras muy chula que la tengo guardada, ya os la enseñé en el vídeo de Tenimits que os hice. Fueron súper amables conmigo, súper majos, todo el equipo de Cazcarra de verdad, os envío desde aquí un abrazo y un beso inmenso porque de verdad os portasteis genial conmigo, no tengo más palabras que decir, sois estupendos. Y luego por último deciros que a mí el curso me costó unos 800 euros más o menos y deciros que estoy muy contenta porque al terminar el curso os tengo que decir que he mejorado una barbaridad, que de cómo maquillaba yo antes a cómo maquillo ahora no tiene nada que ver, que realmente estoy muy contenta con el resultado, que creo que estudiar a distancia funciona, pero funciona, como os digo, si os lo curráis, si os lo trabajáis y tenéis que hacer ese esfuerzo extra por vuestra parte de estudiar cuando podáis y de hacer los trabajos y de perder un sábado y de perder un domingo porque yo en mi caso trabajo entre semana, tengo el blog, tengo el canal, tengo un montón de cosas, tengo que grabar vídeos también para el canal, a veces me pasaba días desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en fin de semana sin parar, porque entre semana trabajo de lunes a viernes y el fin de semana es cuando tengo tiempo para grabar, entonces tenía que grabar vídeos para el canal, trabajos para la escuela, bueno, un caos, ha sido un año que ha sido un caos porque mi vida ya es bastante ocupada de por sí, pero os tengo que decir que ha valido muchísimo la pena, estoy muy contenta, hoy en día sé hacer un montón de maquillajes, me encantan los resultados que he tenido, ya he maquillado bastantes clientas y me encanta todo, me encanta el resultado que dejo en las pieles, ellas quedan contentas, así que que os tengo que decir, estoy muy contenta, lo recomiendo a todo el mundo, es una manera de estudiar maquillaje bastante más económica que yendo a clase, el resultado que tenéis es el mismo, el título que os dan es el mismo, y por otra parte si sois como yo, que trabajáis todo el día y que no os podéis permitir ir a clase, pero queréis ser maquilladoras, es la única solución que puede haber, así que espero que os haya sido útil el vídeo, que de verdad os animéis a pedir información a la escuela porque vale la pena, si queréis estudiar maquillaje es vuestra pasión y lo queréis hacer, hacedlo, os animo a hacerlo porque de verdad que no os vais a arrepentir, y bueno, cualquier cosa ya os podéis ir en contacto con la escuela, ellos explicarán todo el resto, si queréis preguntarme lo que sea, cualquier cosa que me haya olvidado de decir en el vídeo, yo que sé, cualquier duda que tengáis, dejádmela abajo en la cajita de comentarios, os contestaré a todos, lo prometo, os lo prometo, y nada más, espero que os haya sido útil el vídeo, que le deis manita hacia arriba si os ha gustado, no os olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao.